Muchas cosas que han pasado de ayer para hoy, cosas importantes y hoy estamos a 9, 9 de octubre, un día antes de esa fecha tan importante en la historia de nuestro país que es el 10 de octubre. Un 10 de octubre que inspira a muchos cubanos en el mundo y que tal vez en otros años, en otros momentos, cuando no existía esta conexión, cuando no existía esta red, esta comunidad de cubanos libres del mundo, a lo mejor las personas hacían cualquier cosa. El día pasaba desapercibido, pero gracias a que ya estamos mucho más unidos, más conectados, más movilizados, este 10 de octubre va a ser diferente en muchos lugares, en muchos países. Así que hoy quiero invitar, comenzando la directa, a mi amigo Lázaro Mireles para que nos cuente un poquito qué va a estar pasando este 10 de octubre y algún otro detalle curioso acerca de la manipulación que ha hecho la dictadura de un evento contra la dictadura que lo han querido presentar como un acto a favor de la dictadura. Vamos con Lázaro Mireles. Muy buenas, Eliezer. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, compadre. Gracias por la invitación. Voy a comentar un poco los últimos sucesos que han estado aconteciendo. Ayer tenemos el orgullo de decir que hemos sido partícipes de apoyar a un nuevo grupo de cubanos valientes en Italia que quieren dar el paso al frente y alzar su voz por la Cuba libre que todos merecemos. Esto ha sido algo maravilloso. El evento se hizo en la embajada castrista en Roma desde las 10 de la mañana y generó, pues, como todo lo grande que se gesta, pues, un gran impacto en el corazón de la dictadura, que nos traía, pues, una foto que le he pasado por ahí en un artículo montado y manipulado que le he pasado por ahí a Jana, a ver si nos lo pone, una manipulación inmensa de la realidad que ayer pasaba. Se recuerdan cuando el 26 de enero de 2019, el mismo espacio que nosotros habíamos reservado y habíamos pedido el permiso con los cuerpos de seguridad del Estado en España para la marcha por los prohibidos, que ellos se concentraron allí, los trabajadores y amigos de la embajada castrista, y después montaron un vídeo y pusieron lo que ha pasado hoy en España, en Madrid, de que amigos de la causa de la Revolución Cubana se han unido, se han concentrado para ratificar su solidaridad con el pueblo cubano y con la Revolución. Pues, ha pasado lo mismo ayer el IECER, ha pasado nuevamente lo mismo y han montado una manipulación, bueno, estas son fotos de la realidad de lo que pasó allí, que nosotros hemos sacado, tenemos que sacar, evidenciar y visibilizar la verdadera realidad de lo que pasó, que cubanos valientes se dieron de la mano, que estuvieron en las calles, que organizaron algo que ha nacido y va a seguir sucediendo en Italia, y es importante el trabajo en Italia, porque sabemos que el gobierno tiene una sintonía latente con la dictadura castrista. Ellos juntaron, hicieron un montaje, en Cuba Debate pusieron un artículo que decía lo que ha pasado en Italia, es que miembros de la sociedad civil de Italia y cubanos se han reunido y se han concentrado en Roma para un acto ratificar. Aquí tenemos, jugados residentes en Italia ratifican su solidaridad con la isla y exigen el levantamiento del bloqueo. Esto es totalmente falso, es un montaje del régimen castrista, porque ahí lo que pasó fue todo lo contrario. Imagínense si fue tan potente y estos muchachos se prepararon con tanto esmero que la dictadura cerró las puertas de la embajada en Roma ayer. Ellos estuvieron allí, hay muchísima evidencia de esto en las redes sociales que yo les pido que compartan. No iba a estar Luisito por aquí con nosotros, pero parece que no, bueno, vamos a agregar a Luisito, porque la Cuba Vera, ellos son los responsables de esto maravilloso que ha pasado ahí. Lo que quiero comentar es que somos más, les ha dado la mano a estos muchachos, somos más yaciendas por la democracia, he estado con ellos ahí, porque eso somos nosotros también, solidaridad, apoyo, inclusión a todo aquel que lo necesita. Y estamos muy orgullosos de que esto haya sucedido. ¿Qué tal Luis? Bienvenido. Bueno, buenas tardes, buenas noches para usted, Alicel. Un abrazo también para ti, Lazzarito. Un abrazo y agradecido, digamos, a todas las personas que me han ayudado a ser parte, que este evento, esta manifestación que se ha realizado ayer, llegara verdaderamente a molestar, molestar la dictadura. Porque realmente ellos cuentan y vienen preparando lo que es todo una manipulación, todo un, digamos, trabajo para poder también intervenir en Italia, así como han intervenido en muchos países como son en Venezuela. Yo iba a hablar también en una directa más, digamos, iba a ser una directa personalmente del canal también, como era, para explicar por qué, por lo que nosotros vemos aquí desde Italia, cómo está interviniendo también, que haya aprovechado ese ayudo falso de los médicos con su ayudo humanitario para poder demostrar y poder entrar como el ladrón que se esconde directamente aquí en Italia. Bueno, por eso decía que ese trabajo, esa, digamos, iniciativa que hemos decidido tomar aquí en Italia realmente ha hecho mal. Y lo decía porque realmente, bueno, nosotros nos llegó información de que esas, digamos, las personas de la embajada pidieron que nosotros no nos presentáramos, porque habían hasta niños ahí, como si nosotros realmente fuéramos o hubiéramos querido hacerle mal a la, ya sea a los niños o a cualquier otra persona que estuviera en contra de nosotros. Al contrario, nuestra manifestación el día de ayer fue para demostrar que nosotros no nos comportamos como se comportan ellos, y para demostrar también que nuestra arma más fuerte es la palabra y es nuestra fuerza. Y con respecto a lo que usted estaba diciendo, Lazarito, es verdad que se manipuló muy, pero muy fuerte eso, porque nosotros, ellos aprovecharon nuestro post, que veníamos ya dando publicidad por muchos días, donde ellos pedían saber, incluso yo recibí, hizo también una denuncia a los policías de Roma, para que pudieran saber que si sucediera algo ahí ese día, si fuera a suceder algo ese día, ya iban a saber quién eran los causantes. Porque también te lo voy a decir en público. Yo recibí mensajes directamente a mi celular de una asociación que se llama Asociación Italiana Cuba, Circo Massimo, donde realmente me pedían información. Mira si son hasta, todavía tienen ese sistema viejo, digamos, se dice que en italiano, que es caduto, ¿no? Es caduto. Yo creo que ya viejo, no sirve más que realmente desde su mismo contacto, o sea, desde su mismo celular de la asociación, esa italiana y cubana, realmente me han escrito personalmente, como si uno no hubiera tenido la posibilidad de buscar quién es el responsable de ese número. Y ahí me estaban preguntando qué cosa se iba a hacer en la manifestación. Y todos los días me escribían, todos los días, para tratar de ver cómo podían hacer lo que hicieron ahí. Y mira si es ilegal lo que hicieron, esa pequeña contramanifestación que hicieron ahí, que realmente lo hicieron en un parqueo. Porque si ustedes miran todo lo que es la carretera, eso fue en un parqueo donde lo hicieron. En la parte de arriba, ¿y sabes por qué fue que cerraron la calle? Porque en la parte de arriba es donde iban a pasar todo el tránsito de vehículos que tenían que pasar frente al bajado, porque es una sola calle, una sola dirección. Y entonces prácticamente, como nosotros estábamos abajo, ellos decidieron no trabajar ese día y no prestar servicio a la embajada. Entonces, para poder también dar publicidad a lo que se estaba haciendo ahí arriba. Y otra cosa es que ellos no tenían tampoco ningún permiso, ni tenían tampoco la fuerza del orden como lo teníamos nosotros, como la forma que lo habíamos pedido democráticamente. Y créanme que, digamos, la idea y el espíritu que se llevaron, pero muchos, muchos cubanos, nosotros éramos alrededor de unos 40 más o menos. Y el espíritu que se llevaron muchos cubanos de los que estuvieron, los que no pudieron venir y los que no sabían nada, era que realmente están dispuestos a unirse mañana en cualquier otra manifestación, en cualquier otro momento y evento que realicemos de frente a la dictadura. Ese es el mejor, mejor mensaje que se han llevado todos. Y que realmente, viendo también el apoyo de todos ustedes, que también van a alzar la voz también a partir de mañana, también ven ese esfuerzo por ustedes. Ahora damos la información. Gracias, Luisito, por acompañarnos con esta información. Y lo importante es que la verdad de lo que pasó allí, de ustedes, que tienen un corazón tan grande, y esa solidaridad y ese deseo que avancemos hacia la libertad de Cuba, pues está recorriendo hoy el mundo y se contrapone a la mentira, a la falacia y a la manipulación de la dictadura castrista. Gracias, Luis. Luis, te mando un gran abrazo. Un abrazo. Y de verdad me enorgullece mucho, me llena de alegría, que cada vez se sumen más comunidades de cubanos. Yo creo que a este ritmo, dentro de un tiempito, y ahora cuando se levanten las restricciones del COVID, creo que el grito de libertad para Cuba va a resonar en todos los rincones del planeta. Y yo creo que evidentemente eso tiene un eco también dentro de la isla. Todos ustedes tienen familias. Todos ustedes tienen padres, madres, primos, hermanos, vecinos, personas que estudiaron con ustedes, que los conocen, y que a lo mejor hasta ayer no habían pensado en esto, y no habían pensado en nada político. Pero al entrar al Facebook de ustedes a ver lo que están haciendo, pues dicen, guau, pero increíblemente, o sea, esto es algo nuevo. La gente entró a veces a lo mejor a ver un par de zapatos y lo que ve es su mejor amigo, pues, abogando por la libertad de Cuba. Y ese cambio de mentalidad, de que la gente va entendiendo que está pasando algo y que hay que sumarse y hay que unirse, yo creo que es el mayor tesoro que hay que seguir ahora mismo produciendo. Así que, gracias Luis, ¿querías tener un mensaje final? Y te voy a decir solamente una última cosa. Que el comunicado que nosotros, digamos, enviamos desde antes de realizar la manifestación, era un comunicado abierto a todas las personas que querían pedir la libertad por Cuba, ya fueran cubanos, italianos, de cualquier partido político, cualquier persona que quisiera pedir la libertad política, sin ningún, disculpame, sin ningún tipo de color político a nivel de, digamos, de país. Y realmente tuvimos dos respuestas por parte de dos partidos de derecha, que son Fratelli Italia y Enla Lega, que son, en este caso, todavía antes de la votación, antes de que lleguen mañana a votaciones, un día de mañana a votaciones en Italia, que son los partidos que hasta hoy estamos viendo más consenso por parte del pueblo. Y realmente es un apoyo y es un agradecimiento por parte de nosotros los cubanos, que también partidos como reconocidos para el pueblo de Italia, como son esos dos, nos hayan apoyado y hayan mantenido, y mantienen una, digamos, un ayudo, una fuerza, a través, digamos, de esta manifestación, y pensando también en el futuro de Cuba. Y es una cosa muy importante. Lo último que quería decir, lo último que quería decir, discúlpame, es un detalle muy importante. Todos los policías aquí en Italia, lo saben todos los italianos, cuando se dice hacer una manifestación, es el día más pesado y el día más difícil para un policía, porque saben que ese día puede complicarse y puede rellenar sus vidas. Sin embargo, ese día que nosotros estuvimos ahí, o sea, ayer, nosotros vimos y también recibimos una respuesta por parte de los policías, una que lo vimos bailar, es decir, contagiarse con nuestro espíritu, contagiarse, pasar de lo que es un momento de trabajo a un momento también de disfrutar algo que estaban haciendo aquí, que estaban haciendo por nuestro país. Y lo segundo es que también las lectoras de ese grupo de policía que en ese momento nos estaba, digamos, nos estaba ayudando, era que realmente me confesó. Y cuando, bueno, me dijo, bueno, yo cuando lo iba a hablar a ustedes, me volvieron propia la alegría más grande del mundo. Y ese es un mensaje de respeto, de respeto de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros, porque ellos esperan toda una agresividad, como están muchas personas acostumbradas a hacer ahí en Italia. Y ya lo último que hicieron fue que cuando se fueron a ir, nosotros ya no lo habíamos oído antes, estábamos en un bar y nos sonaron el classo en el pito de los dos furgones de policía. Y es un gesto menos sano. Gracias, maestro. Gracias, Luis. Un abrazo, Luis. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, abrazo a toda la gente de Italia. Y el IESER brevemente te comento que Somos Más también se suma a esta campaña de acciones del 10 de octubre. Mañana Somos Más Alemania va a estar reunido en Berlín, en la Embajada de Catrista en Berlín, desde las 2 de la tarde. Así que, por favor, tú a aquel que quiera estar en sintonía con las acciones que se van a hacer en Alemania, desde las 2 de la tarde mañana en la Embajada de Berlín. Y vamos a estar por los canales de Somos Más conectados en directo, como Marito, que nos va a traer la información. Al mismo tiempo, mañana Somos Más Tampo a estar convocando desde las 2 de la tarde, hora local, también allí. Y a una caravana que va a salir desde la casa de Cuba Tampa y puedan estar en sintonía con la información con el correo tampa arroba somosmascuba.com o con Eduardo Darla, nuestro coordinador en la zona. Y en España, miren cómo tengo mi cabeza mañana, voy a denunciar la realidad que vive el pueblo de Cuba hoy, que no tiene acceso a los recursos ni a la medicina, cuando esto se contrapone a propuestas de organizaciones procatristas que están pidiendo que las brigadas Henry Drift reciban un premio Nobel de la Paz. Desde las 2 de la tarde mañana, frente al Congreso de los Diputados, vamos a estar visibilizando la carencia de acceso a los recursos, a la atención primaria de salud y la falta de medicamentos que tiene el pueblo de Cuba. Esto es todo y bueno, vamos a estar en sintonía siempre por las plataformas, apoyando todas las caravanas y todas las manifestaciones que se van a realizar. Gracias, Eliseo, por la invitación. Saludos al equipo y estamos conectados. Gracias a ti, maestro. Un aplauso a todos los cubanos que están saliendo del clóset en el mundo entero. Hay que salir. Yo digo que no hay nada peor que estar en cualquier tipo de clóset. Así que y el político es el más importante, porque fíjese usted que hay hay muchas cosas. Por ejemplo, a usted le gusta una religión o a usted le gusta, no sé, cualquier cosa, pero eso son disfrutes de un ratito. Pero señores, pensar y hablar y participar en la vida nacional, en la historia de tu país. Eso es una cosa de 24 horas de 24 horas. Claro, o sea, por eso es que hay derechos humanos de primera generación y derechos humanos de segunda generación. Y los derechos humanos de primera generación no son ni el agua, la comida, el no sé qué. No, 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 no. Contrario a lo que la gente piensa, los derechos de pensamiento son los derechos humanos de primera generación. Se entiende que un ser humano, para ser en sí un ser humano, un ciudadano, tiene que poder pensar y hablar sin hipocresía. Antes que cualquier cosa, fíjate que qué importante es el hecho de poder uno expresarse políticamente para la salud, para la piel, para el pelo. No, 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 para todo. A mí me dice, bueno, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es ser libre. Eso es lo más importante para vivir 250 años. Gracias, Lázaro y para adelante. Abrazo, hermano. Hasta la próxima.